Buenas amigas, ahí está ella, Maru, en el centro. Maru, tienes el micrófono respectivo al costado, por favor. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Miguel. Buenas noches, Maru, adelante. Buenas noches, ¿cómo están? Bien. Yo también estoy contenta, fascinada, de verdad. Estoy contenta, ¿no? Y estoy... No sé cómo describir estas emociones. Creo que es la... Bueno, voy a sincerarme. Por lo general, yo no suelo cantar folclor, pero esta vez agradezco de verdad a la municipalidad de Fajardo, también de Huamanga, porque están organizando este bonito evento cultural. Y bueno, cuando se me invitó, yo dije, ¿por qué no? ¿Por qué no cantar? ¿Por qué no salir de mi zona de confort? Lo que generalmente yo suelo cantar son baladas, son otros géneros, música criolla, y qué tirónico, ¿no? O sea, siendo yo huacafina, tajarina, y no cante estas bonitas melodías que a nosotros nos identifican, ¿no? Como es el pupín. Así que el día, por primera vez, voy a cantar en público un pupín. Bueno, antes del pupín, voy a cantarles unos boinitos. Si me acompañan, sería genial. Y bueno, pues vamos a empezar con esta canción. Nos conocimos. Vamos a cantarle al amor, al desamor. Vamos, Noelito, con esa guitarra. ¡Gracias! 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 Nos conocimos a las lugas separando. Nos conocimos a las lugas separando. Paramos, camara, enciércate, paίο todo se marchitó. Venga, se Colega, cours, aciércate, pengización nos separó. Vuelve a cantar los tiempos de él, con el de tu mano se juntó, creímosis los tiempos de él, porque así no nos separó. Vuelve a cantar los tiempos de él, con el de tu mano se juntó. Vuelve a cantar los tiempos de él, con el de tu mano se juntó, creímosis los tiempos de él, con el de tu mano se juntó, creímosis los tiempos de él, con el de tu mano se juntó. Vuelve a cantar los tiempos de él, con el de tu mano se juntó, creímosis los tiempos de él, con el de tu mano se juntó, creímosis los tiempos de él, con el de tu mano se juntó. Vuelve a cantar los tiempos de él, con el de tu mano se juntó. Vuelve a cantar los tiempos de él, con el de tu mano se juntó. Vuelve a cantar los tiempos de él, con el de tu mano se juntó, creímosis los tiempos de él, con el de tu mano se juntó, creímosis los tiempos de él, con el de tu mano se juntó. Vuelve a cantar los tiempos de él, con el de tu mano se juntó, creímosis los tiempos de él, con el de tu mano se juntó, creímosis los tiempos de él, con el de tu mano se juntó. ¡Pues perdidas! ¡No escucho! ¡Vamos! ¡Gracias! Bien, vamos a continuar aquí con la música. Esta vez voy a regalarles también otro buenito, Contigo Aprendí. ¡Vamos, bailito! ¡Gracias! 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 se da de mí. Ay, ya escucha lo que te amo, Yo no sé lo que pasó, con perdido de mi amor, yo no sé lo que pasó Me dejó de la tanta ilusión, mi corazón ya se acabó Y ya que me limpia su amor, recuerdo solo que da Me dejó de la tanta ilusión, mi corazón ya se acabó Y ya que me limpia su amor, recuerdo solo que da Me dejó de la tanta ilusión, mi corazón ya se acabó Y ya que me limpia su amor, recuerdo solo que da Me dejó de la tanta ilusión, mi corazón ya se acabó Y ya que me limpia su amor, recuerdo solo que da Me dejó de la tanta ilusión, mi corazón ya se acabó Me dejó de la tanta ilusión, mi corazón ya se acabó Y ya que me limpia su amor, recuerdo solo que da Me dejó de la tanta ilusión, mi corazón ya se acabó Me dejó de la tanta ilusión, mi corazón ya se acabó Y ya que me limpia su amor, recuerdo solo que da Un buen abrazo! 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 Un buen abrazo!